Tema número 2. Liderazgo adaptativo. Bienvenidos. El tema para hoy es el liderazgo adaptativo. Sus principales exponentes son Heisfetz, Graschol y Linsky. El liderazgo adaptativo es la capacidad de una persona para resolver problemas complejos que se presentan en las organizaciones. El liderazgo adaptativo requiere habilidades de improvisación, capacidad de procesar información con rapidez y una visión para experimentar con prudencia entre las variantes que convergen en las organizaciones de cualquier tipo. Dado que son estas variables las que servirán para dilucidar los dos tipos de problemas que son identificados por el liderazgo adaptativo, como son problemas técnicos, que básicamente son dificultades que se presentan constantemente, y en consecuencia las soluciones son conocidas y aplicadas por las personas a las que les competan estas tareas. Los segundos son los problemas adaptativos, los cuales requieren innovación para solucionarlos, porque son problemas que no son frecuentes y que su solución no es fácil de identificar. Desde la teoría adaptativa se plantean los procesos de diagnóstico y acción que a su vez se despliega en las siguientes fases, observar, interpretar e intervenir, donde la observación consiste en identificar la dinámica de la organización, el problema y sus antecedentes desde un punto sistémico y personal. La interpretación se genera se genera frente a la dinámica de la resolución del problema, es decir, el significado que se genera frente a lo observado, incluyendo la información sensorial, verbalizaciones, acciones, lenguaje corporal, emociones y omisiones. La intervención desarrolla la hipótesis sobre el problema a través de la experimentación de quien actúa frente a un propósito compartido. Los conceptos claves para comprender el liderazgo adaptativo son adaptación, desafío técnico, desafío adaptativo y zona de desequilibrio productivo. Adaptación y prosperar. La teoría en general se sustenta en la biología evolutiva, toma como analogía el ADN y los aplica en el sentido en que las adaptaciones exitosas permiten que los sistemas vivos lleven lo mejor de su historia al futuro. La adaptación es tomada desde el punto de vista que los seres humanos no deben aceptar o resignarse al status quo o a situaciones nuevas y malas. Lo que se pretende es modificar, si es necesario, los valores, creencias y las conductas para progresar, conservando tradiciones, su identidad e historia. Desafío técnico. Los desafíos técnicos son todos aquellos problemas o urgencias que ya se han presentado en el pasado. Sin embargo, muchos de ellos no son sencillos de solucionar y es necesario tener en cuenta a expertos técnicos para realizarlo. Desafío adaptativo. Se relacionan con los problemas adaptativos, los cuales se dividen en tipo 2 y tipo 3. Los de tipo 2 son aquellos donde es posible identificar y crear una definición a los problemas, pero que no se cuenta con soluciones eficientes para dicho problema. Los tipos 3 son aquellos desafíos en donde no se puede identificar el origen y crear alguna definición sobre el problema, y por ende, tampoco se conocen posibles soluciones. En cuanto a la zona de desequilibrio, consiste en generar un estado de estrés en las personas en donde se ven obligadas y retadas a generar algo nuevo, a innovar o replantear soluciones o problemas que generan malestar en situaciones particulares. El desarrollo de un liderazgo adaptativo proporcionará a una organización tener buenas relaciones interpersonales, lo que genera mejores ambientes laborales y, por ende, aumenta la autoconfianza y motivación de las personas. Adaptación al entorno, ya que existen situaciones que no se pueden controlar y, por lo tanto, hay que cambiar el comportamiento para perdurar en el tiempo. Se debe identificar qué aspectos del comportamiento individual y de las organizaciones continúan siendo útiles, los cuales no se deben cambiar, y por el contrario, se debe promover su cumplimiento. Un solo individuo no puede lograr los mismos resultados obtenidos que si se trabaja en equipo. Por ende, se deben sumar los esfuerzos físicos y las ideas para conseguir mejores resultados. Respecto a sus desventajas, el liderazgo adaptativo encontramos que puede existir el riesgo en que el líder se enfoque mucho en las personas y deje de lado la parte de producción. También los seguidores pueden verse abocados a cambiar principios o valores que son relevantes. Por otro lado, al aplicar zonas de desequilibrio, se puede incurrir en exageraciones, generando un alto estrés al colaborador. El liderazgo adaptativo por sus condiciones, postulados y características tiene diferencias y similitudes con teorías y estilos de liderazgo. Entre ellos tenemos… Primero, con la teoría de los rasgos difiere en que en esta teoría sustenta que para poder ejercer el liderazgo, la persona debe poseer rasgos específicos. Sin embargo, en la teoría adaptativa parte de la premisa que toda persona puede ser líder ya que no depende de sus rasgos, sino de relaciones interpersonales. Segundo, el liderazgo adaptativo se asimila al liderazgo transformacional en que motiva e impulsa a las personas a realizar cambios internos, a pesar de lo difícil que esto puede llegar a ser. Con el objetivo de afrontar y solucionar los grandes obstáculos que se presentan en los diferentes entornos a los que las personas están inmersos.